Buenas noches, la norma ISO 14000. La norma ISO 14000 es la compilación o conjunto de todas las normas que buscan la protección y el cuidado del medio ambiente, al igual que mitigar la contaminación y contribuir con la prevención de daños ambientales. Estas normas se aplican para todo tipo de empresas sin importar la razón social o el tamaño de la organización. Su objetivo es gestionar e identificar los riesgos para disminuir el impacto ambiental causadas por las actividades económicas de las mismas, mediante la identificación de aspectos, valoración y evaluación de impactos ambientales. Este es el punto de partida de un sistema de gestión ambiental, ya que genera todo un plan de trabajo para aplicar en la empresa, el cual se realiza a través de la implementación del método PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, y cada uno de los integrantes de la organización son partícipes de éste. La norma ISO 14001 define los requisitos del sistema de gestión ambiental, el cual está directamente relacionado con la norma ISO 1400, mediante la cual las empresas demuestran su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. Por ejemplo, uno de los requisitos es que la empresa debe establecer una política ambiental en la cual plantea sus compromisos en materia ambiental acorde a su objeto o razón social. Requisitos para la implementación. Está compuesto por siete. Primero, actualización inicial de gestión ambiental, lo cual permitirá saber en la posición que se encuentra la empresa para desarrollar un sistema de gestión ambiental. Segundo, compromiso y política. Asegura el compromiso con su sistema de gestión ambiental. En este punto están contenidas todas las características de la política ambiental. Tercero, etapas de la política ambiental. Se desarrolla teniendo en cuenta los hallazgos de la revisión inicial, los valores y las exigencias de la empresa. Cuarto, planificación. Es donde se formula un plan para cumplir su política ambiental. Quinto, implementación. La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para lograr la política, los objetivos y las metas ambientales. Sexto, medición y evaluación. Una organización debe medir, monitorear y evaluar su compromiso ambiental puesto que así asegura que la organización actúa en conformidad con el programa de gestión ambiental. Séptimo, revisión y mejoramiento. Esta instancia es muy importante puesto que al revisar y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental se logra mantener en un nivel óptimo. Debemos tener en cuenta que la implantación es la puesta en marcha de los mecanismos de trabajo anteriormente ya definidos. La implementación de la norma ISO 14.000 trae beneficios para la empresa. Algunos de estos son. Mejora la imagen de la empresa. Sumado al prestigio actual de la organización, el impacto que se genera al demostrar que el cuidado del medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la empresa. Aumenta la confianza entre los actuales y potenciales clientes, especialmente entre aquellos que son sensibles al cuidado del medio ambiente. Otro beneficio que trae esta norma es que promueve la reducción de gastos dentro de la organización. Dentro de esos tenemos la energía eléctrica, el combustible, el agua y materias primas. Mejora la competitividad, lo cual se ve reflejado en un aumento de ingresos y de participación en el mercado. Aumenta la fidelidad de los clientes, lo cual aumenta los ingresos y reduce costes, por lo que en la medida que se conocen mejor sus deseos, cuesta menos atenderlos bien. Encontramos que la comunicación interna es un elemento fundamental para el desarrollo de una empresa y la implementación de esta norma mejora la comunicación dentro de la empresa. Va orientada a la mejora continua, lo que permite identificar nuevas oportunidades para mejorar las fallas cometidas en cada uno de los objetivos. Y por último, mejora el trabajo en equipo y la motivación del personal. Estas son las metas y objetivos de la empresa. Otras normas ambientales. Las siguientes pertenecen a la serie de normas 14.000. La norma ISO 14001 constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental. De igual manera, establece las pautas para que una empresa construya un sistema de gestión ambiental eficaz. La norma ISO 14004 contiene las directrices generales sobre sistemas y técnicas de apoyo. También orienta a la empresa durante la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de un sistema de gestión ambiental. Las ISO 140010 y 140011 establecen principios generales sobre las auditorías ambientales que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental. La norma ISO 140012 establece criterios fundamentales para poder calificar a los auditores. La ISO 140013 es una guía de consultas a la hora de realizar la revisión de la certificación. La norma ISO 140014 también es una guía para la revisión inicial que se realiza a todos los sistemas de gestión ambiental. La ISO 140015 es una guía en la que se encuentran los criterios necesarios para realizar una evaluación de emplazamiento. Cabe resaltar que el emplazamiento se refiere a la identificación de aquellas zonas con un potencial de contaminación del suelo que las empresas deben realizar. La norma ISO 14031 es gracias a esta que se realiza una evaluación del comportamiento que presenta el medio ambiente. También se desarrollan herramientas necesarias para conseguir los objetivos ambientales. La norma ISO 14032, esta norma genera una guía de indicadores específicos para el sector industrial y la norma ISO 1406 genera una guía con la que se pueden incluir aspectos ambientales en los productos realizados por la organización.